Pregunta, vos no me conocías, no, no, si tengo un corte en el pantalón Voces hasta frías, como la nieve a mi alrededor Voces hasta blanca, que ya no sé qué hacer Como un corte color, como una guía de solas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste a mi directa me dijiste loco Estás enojado, ya no te quiero ¡Pregunta, vos no me conocías, no, si tengo un corte en el pantalón! Buenas noches, buenas noches, hombre Miguel Para que te quemes una de esas comiesitas sabrositas, hombre Nomás que acabas de comer, no te me vayas a tripar, hombre